Presidencia Gallegos, una gestión de cambio. Los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo Electoral firmaron un convenio de cooperación entre ambas instituciones en el marco del próximo evento electoral de alcaldes y diputados a desarrollarse este 4 de marzo. Por medio de este convenio, el primer órgano de Estado apoyará los esfuerzos de educación cívica electoral que el Tribunal Supremo Electoral realiza en favor de la población a través del sistema de medios de la Asamblea Legislativa, radio y televisión, así como redes sociales.